Estimamos pertinente referir que respecto al asunto en comento se desahogaron todas y cada una de las etapas del procedimiento respectivo, iniciando con la integración del expediente individual de la licenciada Ana Verónica Reyes Díaz. Es así que de la revisión del mismo, de manera fehaciente, se acreditó el cumplimiento de cada uno de los requisitos constitucionales y legales por parte de la persona propuesta. Es de señalar que las diversas documentales que integran el expediente en mención permiten acreditar, además de los requisitos constitucionales y legales, lo concerniente a la idoneidad de la persona propuesta para el ejercicio del cargo de consejera en el Consejo de la Judicatura, toda vez que se destaca su trayectoria en el Poder Judicial del Estado, así como su experiencia y preparación académica, lo que hace distinguir su buen desempeño.